Primero, me llamo Felipe, soy ingeniero civil, soy brasileño, voy a hablar espanol despacio. Gracias a todos. Yo hice un bachelor degree y un mestrado en ingeniería civil en la Universidad PUC católica de Rio de Janeiro. Después estudié dos años en Francia, estudié y trabajé en Francia y tengo un mestrado también, una maestría de ingeniería en Francia. Ahora estoy haciendo un doctorado en ingeniería civil, estructural y de geotecnia en la Universidad USP, Universidad de São Paulo. Tengo profesionalmente más de 5 años de experiencia haciendo principalmente proyectos de varios tipos de construcción, varios tipos de obra. Y voy a enseñar hoy a ustedes la solución de la empresa Brixis, que es parte de Hexagon. Si ustedes quieren y pueden escribir el tema de pesquisa de ustedes, si ya tienen algún tema de pesquisa o que estudian, pueden escribir en el chat. Si tienen cualquier duda, también pueden hacer las preguntas y vamos a estar contestando las dudas. Entonces voy a compartir mi pantalla. Vamos a hablar sobre las soluciones de Brixis. Soluciones light para proyectos 2D, proyectos 3D, proyectos BIM y mecánico. Primeramente, Brixis es parte de Hexagon. Hexagon es una empresa muy grande de tecnología. Es parte de un grande grupo tecnológico. Brixis tiene más de 300 mil usuarios en más de 110 países con sede en Bélgica. Hexagon tiene varios grupos. Por ejemplo, tiene un grupo para PPM, que hoy se llama ALI, que hay varias aplicaciones, software y hardware para la área de industria, para aplicaciones industriales, piezas mecánicas, componentes mecánicos y varias otras. La parte de manufacturing, hay aplicaciones de análisis estructurales, como análisis de elementos finitos, análisis de fluido, CFD, varios tipos de análisis en el grupo manufacturing. Hay también un grupo de Hexagon geospatial, que tiene soluciones para satélite, que puede integrar soluciones de satélite, satélite con nube de puntos, modelo 3D, mapa, referenciación y varias otras soluciones muy interesantes. Estamos en Hexagon. El grupo Brixis está en el grupo Hexagon, que está junto con la empresa Leica, que tiene muchos softwares y hardware para la aplicaciones de hardware para la captura de la realidad, como equipos como las escáneres, que pueden capturar, por ejemplo, un edificio real, y posibilita hacer el modelado 3D. No solamente hardware, pero muchos softwares también. Y el grupo Brixis está junto con Leica en Health System, y es la aplicación que vamos a hablar hoy. Y también hay aplicaciones para agricultura, para minería, y otras soluciones. Brixis tiene las soluciones de Lite para hacer proyectos 2D, muy similar con AutoCAD o con CAD tradicional. Tiene la aplicación Pro, que puede hacer modelado 2D, proyecto 2D, proyecto 3D, y tiene directamente la aplicación Beam. Es un único producto, es una única plataforma que va a tener esas funciones adicionales, dependiendo de la licencia que ustedes tienen. Y entonces, con la licencia Beam, va a poder hacer un modelado mucho rápido con el DWG, con el formato DWG. Y tiene también la aplicación Mechi, para mecánico, que es para proyectos industriales, piezas mecánicas, componentes mecánicos, chapas metálicas. Y el completo que ustedes, estudiantes, tienen, se llama Brixis Ultimate, que va a tener todas esas funciones juntas. Para trabajar de manera colaborativa en la nube, con ilimitados usuarios, tenemos también el producto Brixis 24-7, si es otro producto, es separado, que permite hacer el manejo de proyectos, el manejo de documentos, de data, de manera totalmente colaborativa y eficiente. Además de esas funciones, es posible integrar las soluciones de Brixis Card con más de 300 otras aplicaciones, con aplicaciones adicionales específicas para instalaciones, específicas para cálculos y detalles de estructuras de acero, por ejemplo, energía y varias otras aplicaciones. Entonces, más de 400 aplicaciones que pueden integrar directamente con el producto Brixis Card. Una cosa interesante en Brixis Card es que todo es basado en DWG. Empezamos con Cade en DWG y hacemos BIM también en DWG, porque nuestro DWG va a contener todas las informaciones del modelo, las informaciones de las columnas, de las vigas, de los elementos, de los edificios, proyectos y todo en DWG. Sin necesidad de salir para otro programa, sin necesidad de complicaciones adicionales. El primero producto se llama Brixis Card, cuando abrimos el producto de Brixis Card, podemos ver esas opciones. Después de instalaciones, después de instalaciones, cuando abrimos el producto de Brixis Card, podemos ver primero el brusquete shape, que es nuestra herramienta gratuita. Totalmente gratuita y posibilita hacer proyectos 2D, proyectos 3D de manera muy fácil, muy interactiva. Entonces, voy a enseñar un video que en 10 minutos de video, voy a hacer más rápido aquí, en 10 minutos ya es posible hacer una edificación, un modelado de una manera muy intuitiva, muy fácil y totalmente gratuito para todos. No solamente para los estudiantes, pero para todos los usuarios es gratuito, es muy flexible hacer las modificaciones en el modelado 3D, el solido, los giros, las rotaciones. Y con eso vamos aumentando el nivel de detalle, copiando, pegando para otros lugares, haciendo modificaciones en la estructura. De una manera muy rápida, muy fácil, copiando y pegando múltiples elementos en un array, en un conjunto. Y después, aplicarse los materiales, los materiales para render. Como el maderado, como madera, pergolado, el vidrio y otros materiales y mobilias también. Entonces, ya existe una base de datos con varios elementos que posibilitan hacer proyectos conceptuales en DWG y también permite importar archivos de SketchUp. Archivos SKP también pueden ser importados. Ahora, empezando con las aplicaciones de brisket. El primero fue Brisket Shape, que es gratuito. Y las otras que vamos a ver son las aplicaciones de brisket. De brisket, que es el brisket light, que es 2D. Brisket Pro, que es la parte de 3D y la parte de civil. Brisket Beam, que es esta parte. Y mechanical, es esta parte. Los estudiantes tienen el brisket Ultimate, que van a permitir tener todas estas funciones. Y es una única plataforma. Es una única plataforma que van a tener varias funcionalidades. La primera, entonces, es brisket light, que es para hacer proyectos 2D. Es muy compatible ya con CAD tradicional. Entonces, si ya saben CAD, van a saber usar brisket sin tener muchos, muchos problemas. Los menús son compatibles, macros compatibles, archivos de impresión son compatibles también. Todo basado en DWG. Entonces, van a trabajar con el formato DWG. Y hay rutinas también, hay varios tipos de rutinas de programación que pueden usar en CAD para automatizar sus procesos, extraer cantidades y exportar para otras aplicaciones también. Con templates, bloques, muy compatibles. Este es un video que es posible ver la interfase gráfica de brisket. Es realmente muy compatible para hacer proyectos 2D. Con mucha facilidad, entonces, cambiar colores. Trabajar con capas, con layers. Y es posible ver cómo es posible trabajar con líneas, polilíneas, textos, anotaciones, comandos, los comandos CAD. Con copy, trim, para plotear, para imprimir de manera compatible también con CAD. Es posible configurar la impresora, imprimir PDF, imprimir otros formatos y generar toda la documentación del modelo. Para los desarrolladores, tenemos editor de rutinas que permite editar con varios tipos de programación, ¿sí? Y crear sus propias rutinas, extraer datos, extraer informaciones y automatizar el modelado con Brisket Lite. Con Brisket Pro, entonces, van a tener todas las informaciones de Lite, del proyecto 2D, más la posibilidad de hacer modelado 3D, modelado de estructuras más complejas, de edificios, de piezas, y también hay herramientas para terreno. Entonces, en la misma aplicación, van a tener la posibilidad de trabajar con terreno, haciendo curvas de nivel, pudiendo hacer cálculos de volúmenes de tierra, importando datos de topografía. Pueden importar los datos de topografía, trabajar con formatos shape, formato de GIS, GIS, LendXML, formato abierto también. Trabajar con un número de puntos, por ejemplo, un número de puntos generados de drones, después de procesados de drones, equipos, las escáneres. Pueden ser importados en Brisket y hecho el terreno, después hecho el trazado, volúmenes de tierra, entre varias otras funcionalidades que vamos a ver en la demo. En la demo vamos a ver algunas funcionalidades. Y también un video enseñando algunas de las principales herramientas de Sibyl de Brisket Pro. Entonces, hay un panel con todas las entidades de Sibyl, como las superficies, TIM. Es realmente muy fácil de crear. Entonces, usando CAD, puedes crear directamente en el mismo producto, crear superficies, trabajar con terreno, visualizar fácilmente cuál terreno quiere ver, hacer los trazados horizontales, verticales. La creación de terreno puede ser hecha por puntos, puntos de topografía, líneas, polilíneas. Entonces, podemos convertir esos datos en terreno, que llamamos de superficie TIM, ¿sí? Que son terrenos que posibilita hacer cálculos de volúmenes, modificaciones en el terreno y varias otras funcionalidades. Es posible editar varias opciones de edición de terreno, como añadir puntos, borrar líneas, borrar líneas externas, como esos triángulos más grandes. Podemos poner un límite de triángulo máximo para borrar rápidamente todos los triángulos externos, que son muy grandes, de una manera con solamente un comando y hacemos eso. Tenemos el histórico de todos los cambios del terreno. Entonces, primero fue creado, después añadido las líneas, después borrar líneas de contorno. Y todo posible de editar y hacer las modificaciones. También generar curvas de nivel. Espasado de 10, 5 metros. Nosotros podemos elegir el contorno, el major y minor lines, cuáles son los contornos mínimos y máximos. Controlar todas las líneas del terreno. Podemos ver por cores, colores de elevación, colores de inclinación para hacer estudios de terreno. Hay varios tipos de estudio que es posible ser hecho. Importando de un número de puntos, por ejemplo, de un equipo de drones, de un equipo de las escáneres. Podemos importar de manera simplificada terrenos muy grandes, muy largos. Importar de manera simplificada y densificar solamente regiones de interés. Entonces, si son nubes de puntos muy grandes, que pueden quedar muy pesadas. Importamos de manera simplificada y elegimos una área de interés para densificar. Para dejar más, con más información, solamente las áreas que elegimos. Entonces, en este caso, el contorno de esta calle. Densificamos el contorno de esta calle y ahora podemos ver todos los detalles de esta número de puntos. Estas son algunas de las herramientas. Hay mucho más. Como por ejemplo, trazado. Puede hacer trazados conceptuales de calles, carreteras, para juntar también en el modelo 3D. Entonces, haciendo trazados, dibujando un perfil y aplicando el perfil en el trazado, vamos a generar el modelado 3D. Y ver el perfil también, el perfil de elevación y el perfil horizontal de los trazados. También es posible trabajar con números de puntos. Números de puntos son generados de equipos de captura de la realidad. Así como equipos, las escáneres, drones, que pueden generar estructuras reales de las edificaciones, de los elementos. Y hay mucha pesquisa. Es una área que está siendo muy usada en varias universidades para desarrollar maneras de convertir números de puntos en modelado 3D. Y exportar para softwares, productos de análisis y otros productos. Entonces, esta conversión de número de puntos para modelado 3D, para geometría, está siendo muy importante. Y Briscad puede ayudar mucho en esta parte. Cuando llegamos a Briscad Beam, es el producto que va a tener todas las funciones de Briscad Lite, todas las funciones de Briscad Pro. Más funciones que facilitan el modelado de geometría, el modelado de la arquitectura, de la estructura también. Más funcionalidades de número de puntos para automatizar el modelado. Puede hacer programación Python, también acepta varios paquetes Python. Y otros tipos de programación también pueden ser usados en Briscad Beam. Y también es interesante que estamos partiendo de CAD, empezando en Briscad Lite, Briscad Pro con CAD y con Briscad Beam. Ya tenemos la posibilidad de trabajar con IFC, importar y exportar IFC. Entonces, hacemos todo el modelado CAD, ponemos todas las informaciones en el mismo producto y podemos exportar e importar en IFC. Que es un formato muy usado también para hacer la interoperabilidad, para hacer la integración con varios otros productos, con varias otras plataformas, varios otros softwares. Para integrar, como por ejemplo, softwares de instalaciones, softwares de análisis estructurales, como SAP 2000, ETABS y otros productos también. Con relación a la estructura, Briscad tiene posibilidad de hacer estructuras de acero con una base de datos de más de 7000 perfiles entre perfiles de instalaciones y perfiles de estructuras, como perfiles W, perfiles I, perfiles S, perfiles C y varios otros. Es posible también crear sus propios perfiles y añadir en el modelo y hacer el modelado conceptual, hacer la geometría de toda la estructura de acero. Y también estructuras de concreto también. Es posible hacer columnas y vigas de concreto también sin problema. Entonces, este es un video enseñando cómo es hecho un ejemplo de estructura, empezando por la arería, que es un bloque, estamos trabajando aquí con un bloque, empezando por una arería y que es totalmente posible de editar. Entonces, editando las arerías realmente como un bloque de WBG, estamos siempre trabajando con WBG aquí, haciendo el modelado de una loza. Y después usando la biblioteca de biblioteca de perfiles, perfiles en C, circulares, en I, L, para añadir las volúmenes, las vigas y los elementos en el modelo. Todos los elementos son paramétricos, entonces ya van a tener informaciones paramétricas. Y si quiere crear su propio perfil, puede también crear cambiando esos parámetros. Entonces, este es un video que está en YouTube, que pueden ver después, y enseña el paso a paso cómo hacer el modelado de estructuras de acero. Y después propagar, en este caso, propagando para todos los puntos de la arería, usando un comando que usa inteligencia artificial, embrescado, que se llama Propagate. Es una manera inteligente de propagar, donde podemos elegir dónde queremos propagar y cómo vamos a propagar. Haciendo también el modelado en líneas, polilíneas 2D o polilínea 3D, como Truss, como esa parte de esa armadura. Conectando los puntos en polilínea 3D. Haciendo después un mirror, un espejo, espejando la estructura para el otro lado. Usando el manipulador, que es esta herramienta que queda, que deja el trabajo muy fácil. Entonces, aplicando después, en las polilíneas, los perfiles estructurales. Seleccionando los elementos de línea y elegiendo el perfil que quiere usar, convertimos líneas en polilíneas. Y después hay otras funciones, como conectar estructuras, que pueden conectar estructuras automáticamente. Solamente seleccionamos y hace esas conexiones simples entre elementos 3D. Es posible elegir cómo quiere hacer la conexión, de un lado, de otro lado. Es más útil para conectar las paredes, por ejemplo. Y tenemos los elementos conectados. Y vamos propagando esa estructura. También usando Propagate, que detecta estándares, que detecta cómo se puede replicar de manera automática. Entonces, él sabe que hay una posibilidad de replicar en esas partes. Y abajo también, pero aquí no queremos abajo, queremos solamente arriba. Y entonces, ya replicamos de manera casi automática, así, los elementos para las otras polúmenas también. Entonces, podemos empezar haciendo de nuevo el conectar, para conectar a polúmenas y bigas. Podemos cambiar para conectar a biga a polúmena, o polúmena y biga. Con la tecla Control, vamos a cambiar esas informaciones. El modelado continúa con el modelado 3D, seleccionando los puntos y dibujando el perfil estructural. Después, una otra herramienta muy interesante es la excentricidad. Después de dibujar un perfil, podemos ver que está un dentro del otro. Entonces, usando la herramienta excentricidad, es posible fácilmente ofrecer una excentricidad para el lado, para arriba, para la izquierda y para arriba. Y dejando el elemento correctamente posicionado. Con el manipulador, que es esta herramienta, es posible fácilmente mover para arriba, para abajo, para los lados. Y repetir los elementos para otros puntos también. Como replicar elementos con un espacios de 900, por ejemplo, 900 milímetros para arriba. De esta manera, continúa el modelado. El modelado de conexiones puede ser hecho de manera manual, haciendo el modelado 3D de la conexión, añadiendo los agurejos. Tenemos una biblioteca paramétrica de agurejos, con varios diámetros distintos, varios formatos distintos. Y también una biblioteca de componentes mecánicos, de más de 30 mil componentes. Como tornillos, bridas y otros componentes mecánicos. Todos los paramétricos, como en este caso un tornillo M8, que podemos añadir en la estructura. Este es un ejemplo. Haciendo el proyecto modelado, guardando este detalle, esta conexión, en la biblioteca de Brescat, y podemos propagar este mismo detalle en otros proyectos. guardando una conexión metálica en nuestra biblioteca, para usar en otros proyectos, propagar también en otras conexiones. Para la parte de la nube de puntos, entonces, es muy interesante que es totalmente posible usar equipos de las escaneas o equipos de captura de la realidad para capturar edificios reales, obras reales y hacer el modelado 3D. Para eso, Brescat ofrece una amplia gama, ofrece muchas soluciones, como por ejemplo la posibilidad de generar sección a partir de la nube de puntos. Se genera líneas, polilíneas de los contornos de las paredes. Permite ver clasificaciones, si la nube de puntos es clasificada. Podemos ver solamente las clases de la nube de puntos, como por ejemplo, también ver las imágenes, las imágenes que son capturadas en el equipo LAS Scanner, las imágenes paramétricas, separar por regiones, hacer cortes en la nube de puntos, y separar por clases, como por ejemplo, ver solamente las paredes, solamente el foro del cielo, el piso, las puertas, y los otros elementos. Entonces, si la nube de puntos de captura de la realidad son clasificadas, podemos ver esas clasificaciones dentro de Brescado. También es importante mencionar que siempre es posible añadir aplicaciones, entonces, las más de 400 aplicaciones podemos también integrar, como por ejemplo, Twinmotion, para hacer renders, animaciones, videos, o Grasshopper Rhino, que es mucho usado para hacer modelado geométrico. También existe el Prisket Mecánico, donde posibilita hacer piezas mecánicas modelado de componentes de tuberías, proyectos industriales. Entonces, también vamos a usar todos los componentes de bridas, tornillos, flange, para añadir en el modelo y hacer proyectos más complejos, mecánicos como paineles solares, totalmente paramétricos, proyectos que fueron hechos, y la documentación también, generada totalmente usando Brescado. Podemos añadir informaciones de sólida, para extraer cantidades de sólida también, o estar en proyectos, para aumentar el nivel de detalle y tener proyectos bien complejos y detallados en la aplicación de un Prisket Mecánico. También es posible hacer tuberías, conexiones, de manera inteligente, de manera paramétrica. Hacer chapas metálicas. Entonces, si están interesados en chapas metálicas, pueden transformar el solido 3D en chapas metálicas, que van a tener las chapas, y pueden hacer los dobleces, para generar de la chapa metálica, generar cómo va a quedar en un equipo de corte, por ejemplo, para hacer los cortes de la chapa metálica, haciendo los dobleces, y también generando la documentación. Entonces, esas son más funcionalidades que existen en Bresket. Hay varias otras, no hay tiempo para hablar de todas. Otras son Exploded View, para ver componentes de una manera como una explosión, para ver los tornillos y los componentes, y hacer animaciones también. hacer animaciones, y generar la documentación, de una manera muy rápida, totalmente integrada con el modelado 3D. Con todas las documentaciones, los globos, y animaciones con los equipos mecánicos, con los parámetros, cómo están se comportando, cómo están haciendo. Es posible hacer animaciones para ver cómo se puede mover o entrar un equipo en una edificación, por ejemplo. Si queremos poner este objeto dentro de una edificación, es posible simular el camino del elemento hasta la entrada y hasta la posición final. Y hacer un video, hacer una animación con esas informaciones, y poder estudiar, hacer este estudio de cómo podemos poner los objetos en las edificaciones. Voy a enseñar algunas, voy a abrir el producto ahora, y enseñar algunas informaciones, algunos proyectos, si este entonces es pescado, voy a abrir con la parte de BIM, y enseñar algunas, un número de puntos con modelado 3D, que fueron hechos usando, usando pescado. Voy a abrir el producto. Ahora tengo, yo tengo el producto aquí conmigo, puedo abrir. Por ejemplo, para las personas que estudian terrenos y estudios de tierra, yo puedo abrir un ejemplo. Que tiene un proyecto 2D, aquí con líneas, polilíneas. Y también voy a añadir, como es un mismo producto, voy a añadir informaciones de número de puntos. varios formatos de número de puntos, son posibles de, de serem importados. Entonces voy a importar una número de puntos, de, de un terreno. Entonces ese es un terreno real, que fue escaneado, y después importado, en, imprescindible, entonces, importando una parte, puedo importar, otra parte también. Y ahora tengo aquí, dos números de puntos. Puedo ver, el mapa, de esta TIT también, en la misma aplicación. Puedo poner, informaciónes, geográficas. Como en este caso, es, es, 89, y que, y de 50. Y voy a, voy a ver, cuál, cuál sistema de coordenadas usado. es, es, es de 50, UDM 35. Puedo elegir el sistema de coordenadas. y, 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 y añadir con el comando geomap, podemos elegir el tipo, como, de mapa aéreo, y podemos mezclar aquí, mapa de satélite, con información de número de puntos, información de, de, de modelado 3D, totalmente integradas en el mismo producto. Entonces, vemos la, toda la flexibilidad, que, la solución de brescado, ofrece. Entonces, este es un, es un ejemplo. Ah, voy a, a enseñar, un otro ejemplo. Ah, de utilización, de, de brescado. Entonces, si tenemos un modelo, un proyecto 2D de CAD, por ejemplo, como podemos ver, ah, aquí, facilmente, pueden ser creados, modelos, perdón, seleccionarlo, aquí también, voy a seleccionar, ocultar estos elementos, del proyecto 2D. Creo que aquí está, no está muy claro para ver, voy a cambiar el fondo. Para un otro color. Ahora, aquí, tengo un proyecto 2D, puedo usar funciones, como, Quick Draw, que pueden, fácilmente, dibujar, 3D, a partir, del 2D. Ya, reconociendo, las polilíneas, y, de esa manera, haciendo, el proyecto, 3D, sí, aquí ya estoy haciendo, mi, mi, edificación, en, en, 3D, que, puedo cambiar, la capa, para quedar, esa capa, entonces, hago, con el, Quick Draw, puedo ir, haciendo aquí, mi, mi edificación, haciendo, el, el modelado, 3D, de una manera, muy sencilla, ya, a partir, del, del, 2D. Entonces, herramientas, hay muchas herramientas, como esta, que, posibilita, transformar, proyectos, cada, proyecto 2D, en proyecto 3D, y con información, cada elemento, en este caso, va a ser una parede, con, informaciones de parede, siendo posible, también, añadir, por ejemplo, composiciones, como, concreto, hormigón, revestimiento, y añadir, esas, esas, capas, en los elementos, para ser posible, continuar, ah, este, este proyecto, haciendo, view, viewport, viewport, y creando 2, verticales, entonces, ahora veo, puedo ver aquí, el proyecto, ya 3D, el proyecto 2D, con Quick Draw, y, y, continúo, me, me, dibujo, haciendo, muy, rapidamente, este, cambio, 2D, para, para, 3D. Esta es una herramienta, y ahora, enseñando, el proyecto, después de terminado, vamos a tener el proyecto, terminado, con, cada elemento, ya, correctamente, definido, por ejemplo, podendo ver, las capas, de las paredes, las capas, de la luz, que corresponden, a, a, por ejemplo, una capa de, concreto, aislamiento, de, de, de pintura, entre otros. Entonces, es posible, aumentar, a partir de CAD, o, haciendo el modelado, 3D directamente, aumentar, totalmente, el nivel de detalle, y también, generando, toda la documentación. Entonces, toda esta documentación, queda, conectada, con, el proyecto 3D. Tenemos el proyecto 3D, genera, toda la documentación, de manera organizada, en, en 2D, en la misma aplicación, sin necesidad, de salir, para otra aplicación, sin necesidad, de, de hacer, ningún cambio. Voy a enseñar, más un ejemplo. Una cosa interesante, también, es que, si están usando, nubes y puntos, por ejemplo, este es un ejemplo, de nubes y puntos, un, esta es una estructura, real, que fue escaneada, entonces, eh, viendo, aquí, la nubes y puntos, removiendo parte, esta es una estructura, que, que fue escaneada, totalmente, y, con brisca, varias herramientas, son posibles, como, por ejemplo, hacer cortes, en la nubes y puntos, aquí, voy a ocultar, el modelo, el modelo 2D, voy a, voy a, voy a seleccionar, el modelado 3D, que fue hecho, voy a ocultar, voy a ver, la nubes y puntos, y puedo hacer cortes, en la nubes y puntos, ahora, con corte, puedo elegir, que quiero ver, entonces, si no quiero ver, el piso, puedo ir, ah, cortando el piso, cortando la parte de arriba, también, y ver solamente, solamente las, eh, el contorno de las paredes, y puedo continuar, disminuyendo, y, eh, Bricade, también, puede reconocer, y dibujar, las paredes, a partir, del número de puntos, y ya, puede detectar, el tamaño, de las paredes, de manera, automática. Y con eso, posibilita, de una manera muy sencilla, hacer proyectos, hacer el modelado 3D, a partir, de número de puntos, haciendo varios, varios comandos, como conectar, y conectando las estructuras, y continuando, el proyecto, hasta tener, un, el modelo todo terminado, el modelo de la, de la, de la edificación, todo, todo terminado, ¿sí? O sea, ese es un, es un ejemplo de modelado, a partir del número de puntos, que es muy interesante, usado para estructuras, entonces, hay otro ejemplo, ah, para, para estructuras también. Este es un ejemplo de una estructura real, que estaba siendo construida, fue escaneada, y después es posible comparar, hacer esas comparaciones, comparaciones, entre la estructura, y la estructura real, hacer análisis de desvío, como por ejemplo, hacer análisis de desvío, para verificar, cuál es la diferencia, entre, entre la número de puntos, y la estructura. Ahora, generamos un mapa, en esta lucha, por ejemplo, que, que posibilita ver, cuáles son las partes, que están, más arriba, o más abajo, de la, de la, de la, de la número de puntos, ¿sí? Entonces, para verificar, cómo está siendo hecho, el modelado, estructural. Solamente una parte, de la, de la estructura, pero hay otros ejemplos también. si estamos usando, una número de puntos, eh, que ya clasificada. Voy a ver esa, esa parte. Voy a regresar. Esto puede ser otro ejemplo. Un ejemplo de un, un puente ahora. es un puente muy importante, de, eh, localizada en San Paulo, que, donde el modelo 3D, fue hecho también usando, aplicaciones, de brescado. Entonces, fue hecho usando, el producto brescado. Importando ahora, la, la número de puntos. y veo, la estructura real, de la número de puntos, junto con, el modelado 3D. Todos los puntos, estructurados, yo puedo, clicar, en los puntos, estructurados, y puedo ver, la imagen, del, del puente, ¿sí? la estructura real, la imagen, que el equipo, de las escane, puede capturar. Este es, más un ejemplo. Todo el modelado, ah, 3D. Fue hecho, usando, briscade. Y también, aplicaciones, de, de Leica. Como, Cyclone 3DR, también fue usado. Todas las secciones, fueron extraídas, es posible ver, todas las secciones, de los números de puntos, los detalles, los cables, son elementos. Entonces, hay, todos los, mínimos detalles, fueron creados, para este tipo, de puente. Y, la flexibilidad, de briscade, ayuda mucho, para este tipo, de proyecto, siendo posible, por ejemplo, de hacer, una extracción, de datos, para extraer, informaciones, como, volúmenes, la talla, el tamaño, de los cables, entre otras, informaciones. Espero que, sea, sea bueno. Por favor, si tiene preguntas, o cualquier curiosidad, que ustedes, quieren saber, pueden preguntar. Sí. pueden escribir, en el chat, o hacer, la pregunta. Sí, en este momento, también, pueden ir, no sé, levantando las manos, o pueden enviar, por chat, sus preguntas, o si bien, quieren activar, sus micrófonos, directamente, para hacer las consultas. ¿Qué les parece, si, mientras vamos viendo, si hay consultas, Pablo, nos comentas, un poco, las novedades, sobre, la versión completa, que es para estudiantes? Sí, claro que sí. Buenos días a todos, muchas gracias, por asistir, a nuestra, webinar. Yo, ahora estoy compartiendo, en el chat, lo que sería, el link, para, para que puedan acceder, a Briscat, a la página de Briscat, donde van a encontrar, más información, sobre las licencias, estudiantiles, que son gratuitas, para todos los estudiantes, por un año, y renovables, siempre y cuando, estén, inscriptos, todavía, en la, universidad, en la que estén, pero, voy a compartir, un poquito, mi pantalla, para que puedan ver. Bueno, este sería, el link, que les acabo de enviar, donde, justamente, en la página, de Briscat, de Briscat, para Paraguay, eh, acá deben, registrarse, como estudiantes, acá, un poquito más abajo, se puede mostrar, un espacio oral, que sería, registrarse, con algún correo, que tengan, luego, le va a solicitar, algún carnet, de estudiantes, también, cualquier documento, como, factura, de matriculación, eh, el carnet, de biblioteca, o de estudiantes, eh, sirve, ya como, para validar eso, y luego, ya sería, nada más, descargar, e instalar su, su versión, ultimate, de Briscat, la versión última, sería, todas las herramientas, eh, que, estuvo demostrando, Felipe, en la presentación, eh, en uno, y eso, nada más, sería, eh, les invito a, a probar, a descargar, eh, como pudieron ver, es una herramienta, muy completa, eh, que siguen ahora, son estudiantes todavía, eh, más adelante, van a utilizar bastante. y, no, 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 no.